¡Vamos, señores! ¡Llema la cubierta el sonido! ¡Un, dos, tres! ¡Eso unido va a tocar! ¡Es la música que es para bailar! ¡A tu vida es joven! ¡A tu gran disque! ¡A una sin disque! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuántas cosas vien de la cumbia, curla de la cumbia, guayá! ¡Incantos en el cielo de las luces que bailan la cumbia, guayá! ¡Eh! ¡Eso unido va a tocar! ¡Es la cumbia que es para bailar! El bocino va a botar, y la prensa que te va a la moza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!